Los momentos de terror que vivieron decenas de personas cuando James Egan abrió fuego indiscriminadamente contra los presentes fueron captados en los cientos de llamadas al 911 segundos después de la masacre. La primera llamada de emergencia fue recibida a las 12 y 39 de la noche y en un minuto y medio las autoridades respondieron al lugar. 25 oficiales llegaron primero y después más de 200 se sumaron a la tarea de investigar este incidente. Las autoridades han dispuesto los números 303-739-1862 y 303-718-8289 para ayuda a los afectados por el tiroteo. Para más información de las víctimas de este pueden dirigirse a la línea de alto al crimen que ve en pantalla. Recuerde que estos números estarán disponibles para usted también en nuestra página de internet. Gracias por ver el video.